He comentado a algunas personas que es M de mierda, vale, podré conocer que es un plan de mierda, pero la efectividad del mismo la vais a ver a lo largo de este capítulo, vale, buen nombre 10 de 10, pues eso, es un nombre 10 de 10 y es una estrategia 10 de 10, mira este tanque, mira como avanza tío, el único tanque que tiene China y está aquí avanzando, se restaura la monarquía en Grecia, voy a encender la luz, en plan, no va a servir de mucho, pero yo la enciendo, estoy por ponerme una lámpara que tengo aquí, en plan de foco, porque es que luego no se ve una mierda, mira el tanque tío, mira como está cobrando, bueno, mientras tanto, las fuerzas chinas avanzan inefables por el sur, más o menos, a ver, realmente podría empezar yo a colar, en plan el caballo este, ¿sabes? pero bueno, vamos a dejar que el plan se ejecute, como si esto fuese el... el implator Rome, no tiene muchas tropas esta gente, ¿no? quiero decir, el soldado y su trabajo, tiene entre 6 y 9 unidades, malo sería que nos ganasen esta guerra, y diréis tracks, pero puede pasar, porque, no sé, no eres muy bueno al hobby, puede pasar que pierdas la guerra, no os voy a quitar la razón, siendo que la tenéis, ¿quién es el rey de Grecia? voy a verlo, confirmamos que el tanque es el bardero MVP, en el momento en el que haya otro tanque, ya no será lo mismo, eh, trabajar con los generales Manchu o reclutar antiguos oficiales republicanos, vamos con los generales Manchu, ¿no? ganamos 10%, 100% extra de reclutamiento, no, de velocidad de creación del tema Manchu, tío, cojones, de la doctrina de tierra, no sé hablar, ¿quién es el rey en Grecia? a ver, es un tal Alexandros I, no se puede, no tiene sentido que sea Alejandro I, ¿no? quiero decir, Alejandro Magno no fue rey de Grecia, a ver, era rey de Macedonia, pero... quiero decir, era Alejandro, ¿no? y hubo un Alejandro II incluso, creo, en plan Napoleón, pero que no llegó a hacer nada, y luego Polonia tenía también un rey... que era Friedrich Christian, ah, no, ¿pero es social liberal o qué? habían puesto una monarquía en Grecia, tío, pero ahora se ha debido ir a la mierda, bueno, fijaros como el plan M avanza sin fisuras, muy buenas bundes eh... ¿cuándo vas a hacer el directo? eh... vamos a hacer dos, este capítulo y uno más por lo menos eh... who knows, el mejor chino es el chino muerto, hombre nosotros somos kingonianos somos chinos bien oye, voy a empezar a moverme yo, eh es que me pone esto nervioso, tío, o sea, ¿por qué no? que no se mueve excavación 2 ¿estamos en el 39 ya? no estamos en el 39 ¿qué hacemos mientras tanto? esto, no, vamos a hacer esto más velocidad de investigación a ver, pronto, si no me equivoco con esto vamos a tener una tecnología más sí, una casilla más de investigación no sé si tendremos alguna más por ahí en el siguiente parche el parche maravilloso maravilloso, que todo lo va a solucionar de... eh... la resistance va a haber un buscador en los focos y tengo muchas, muchas, muchas ganas pero muchas ganas, eh eh... vamos con esto estamos, como veis, haciendo lo que viene a ser eh... infraestructura y fábricas civiles un poco a muerte eh... ¿alguien puede atacar a este hombre? es que parece que tienen la orden de no atacar ¿o qué, tío? el plan M está mostrando algo que parece ser una fisura, tío y eso me molesta empecemos por liquidar que manda ya sabes, Atraxium el problema hay un partido que se llama PP y es socialista en el Kaiser Rage ostras estos hombres se han perdido violentamente a ver, es posible que se resistan bastante por el tema de que son montaña, eh es posible que aguanten un poquito bastante por el tema de la montaña esto no está atacando nada ay... qué malito estoy, chicos me vais a perdonar ay... ay, Dios mío ¿matáis a este hombre o no lo matáis, tío? vale nos han cancelado el préstamo tecnológico vaya ¿hay posibilidades de ganar esto de algún modo? ¿estoy utilizando mis aviones? buena pregunta, Atrax ¿estás utilizando tus aviones? no pues venga vamos a utilizar nuestros aviones como... como que me he acordado de que los tengo venga ¿tienen aviones ellos, tío? no bomba nuclear a ver, tomadme esto, coño es posible que esto no avance mucho, eh a ver eh, tenemos un gasosbeli que se nos va a ir o qué no, no se nos va a ir a ver a ver marines ahí los tenemos y luego quiero también la de desembarco a ver si me acuerdo dónde estaba la de desembarco estaba pues fíjese usted que me parece que no me voy a acordar hostia ¿dónde está la desembarco, tío? aquí, ¿no? era algo de esto aquí no, estos son los barcos de transporte, ¿no? pero no vale si atacamos por aquí es cruce de río por aquí es cruce de río también ese es cruce de río por todas partes salvo aquí arriba este sería el buen sitio para atacar en verdad y estos que apoyen este es el único sitio decente que se me ocurre para atacar y aún así están todo atrincherados no sé cómo los vamos a poder derrotar chicos el plan M es lento pero contundente el plan M lo estoy estoy empezando cada día a dudar hemos tomado esto vamos a empezar a atacar también por aquí y estos que apoyen estos aquí pueden ganar perfectamente tu freno el ataque y el tanque igual lo utilizamos aquí abajo ¿qué? vale 85 aquí podemos ganar tío yo confío en el poder de los naipes igual deberíamos atacar para evitar que refuercen o cualquier cosa es que guay me han tomado esto ¿hola? en fin nada es esperar a que les llegue la organización y esas cosas y que mis tropas se recuperen porque luego me decís que soy muy ansias atacando pero eso es cierto es que el puto río ¿eh? a ver si tomásemos esto sería increíble alguna está bastante cerca de retirarse el problema es que se ha unido otra tiene emprendizador por terreno y si sacas unidades de tierra tío hay unidades de montaña pero es que es como loco ¿no? no tiene misión hijos de fruta no sé no sé no sé pocas cosas pill también ¿eh? esta casera tendríamos que haber aprovechado más tío y no lo hemos hecho 75 le baja la organización sí que les baja tío tenemos que seguir insistiendo 10 9 8 podemos acabar ganando esto tío vale esto lo tenemos si atacamos ahí va a ser un suicidio pero no demográfico el nombre del plan es mejor que el plan en sí mismo suele pasar hashtag suele pasar aun así aunque pillamos esto de montaña tío no nos va a garantizar mucho vale uno se ha retirado esto va cayendo ¿qué hacemos con esta gente? intentamos atacar algo tío dejamos que se recuperen no quiero que refuercen aquí arriba mientras no refuercen aquí arriba está bien aquí me están atacando ¿o qué? estoy atacando yo what the fuck vale voy a trabajar con los generales manchu quiero rushearlo debajo del todo vamos a por ello vale este está cerca retirarse no quiero que refuercen arriba estoy sobre todo pendiente de eso y aquí abajo no nos comemos una mierda 87 aquí estamos cruzando río los muy gilipollas vale para hacer ataque un momento cabezones 21 vale le está cayendo la organización perfecto podemos ganar podemos tomar esta plaza eh están reforzando atacad que no lleguen por dios 93 me va por dios por dios esta es la batalla méxico declara la guerra central a la república centroamericana no no os matéis entre vosotros por favor me da mucha penita vale esto tiene mucho valor estratégico aunque no nos lo creamos y esto por aquí abajo deberíamos poder ganar una batalla tío no coño no cojones tío 73 bueno vale hemos ganado hemos ganado hemos ganado aquí hay una de milicia y tiene atrición aquí yo creo que les podríamos llegar a a ganar también 76 81 podemos llegar a ganar tío aquí están reforzando aquí no creo que ganemos pero bueno si vamos avanzando poco a poco ahora vamos a perder muchos hombres en estos movimientos chicos yo cuento con ello pero quiero decir o sea sin despreciar la vida de los hombres quiero decir que hay mucho chino 62 tío si alguno es imposible 86 parece que ha avanzado taiyuan ojalá ojalá hubiera un botón para decirles a las tropas que se estuvieran quietas tío pocas cosas me harían más feliz 93 93 me gusta lo que veo 94 estamos reventando a esa milicia de mierda vale vamos a por ofensión en infantería let's go 97 venga no me falles no excepciones a la gente que tanto lucho por ti me cago en tu padre tío justo se ha metido una vale vale let's go fentian nos declara la guerra en 30 días ¿dónde puedo encontrar este mod en el en el steam workshop feng nos declara la guerra en 30 días estamos f confirmamos gg wp hay alguna forma en la que podamos rusiar esta capital si no es que cuatro unidades tío cuatro unidades me parece demasiado no se que va tío esto es durísimo nada 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 estamos bastante f me parece a mi bueno si empezamos a hacer pupa eh pero es que lo que nos hace niños a nosotros muchísimo más duro tío eh ¿cómo podemos hacer esto tío si tienen demasiada organización tío están allá trincheradísimos y tropas de montaña no vamos a sacar no sé tío si movían algo o quizá este ataque puede acabar saliendo no se han declarado la guerra tío es que no podemos defendernos tío no tengo ejército para llevar ahí es imposible tío y no tienen muchas tropas tío o sea que normalmente podríamos plantarles cara pero es que esto es imposible ahora mismo no sé algo que puedes plegar tío voy a infantería tío estoy a milicias o algo así tío no sé si tengo alguna forma de spawnear tropas no tengo forma de spawnear tropas pues creo que estamos F sinceramente si esta cara no se hubiera alargado tanto pero claro no está en mi mano seguramente se ha tomado solo la capital pero no se podemos intentar algo a la desesperada esto va a caer esta se va a ir todos mandan el tanque arriba pero es un poco tarde tío 77 a ver podemos recuperar esta provincia y aunque sea ponernos las pilas luego para recuperar Pekín y tal pero es que va a ser esto un poco Pedro por su casa tío no sé vamos a intentarlo 79 89 a ver si entramos aquí ya va a ser más sencillo atacar vale será el momento que demos la paz venga 95 confiamos confiamos tío vale cae Pekín ya lo sé bro golpe de Boris se retiran estos tipos a ver vamos a ver si conseguimos aguantar esto un poco yo que sé 48 es absurdo eh lo que tardamos tío 52 52 tío nada y esto no hay forma ¿no? esto tendría que haber caído ya hace días tío 38 son durísimos tío si caen estos al menos tío es que no sé no lo veo nada eh pero es que aunque se le tira una unidad que tío si es que ya iban a llegar a por nosotros que rabia tío me estaba gustando mucho esta partida metemos algún chetillo tío no me hace chetillos del juego hay consola acaso vamos a ver cosas pero esto es todo de de otro rollo es que no sé ni siquiera que es esto tío es que les podíamos plantar car es lo que me da rabia a ver otra opción que tenemos es destinar tropas así no puedo spawnear nada cago en la leche ay tienen ventaja de desencriptación a ver claro hasta que tengamos esto nosotros te toca reset ya tío oye por cierto chicos os salen puntos en el chat o sea lo de los puntos del canal ¿sabes? de esto que vais acumulando puntos por ver la transmisión es que no lo sé tío me surgió la duda ayer viendo el stream de de Will Moran si al menos las tropas estuvieran quietas pero es que este frente por ejemplo me la suda tanto y si empiezan a meter tropas ahí ya nos olvidamos del todo tío tengo 500 vale vale es que no sé pues poned alguna cosilla con eso bueno es que no sé ni qué se puede poner pensé que se podía personalizar y tal tío me estaba molando esta campaña guerra de resistencia nacional ganamos apoyo de la guerra China unida es jodido entonces esta campaña tío o sea realmente le han puesto complicado de que tenéis que ganar esta guerra súper rápido tío hay dos unidades aquí sicilia en guerra también que va que va que va que hay un huevo de tropas tío ay en fin ah ponéis un emoticono por ejemplo ¿no? mola nada tío que hijos de puta imposible esta esta me lo imaginaba todos modos esta guerra la hemos hecho un poco porque hemos querido también os voy a decir ¿no quieres paz? de verdad vale pues me da pena tío que ya me hubiera gustado hacer una serie más larga pero un GG es un GG supongo bueno no tiene por qué ser GG no existe teóricamente posibilidad de ganar esto pero quiero decir no bueno pues hasta aquí la serie con King chicos no sé este capítulo va a quedar un poquito más corto me da penita porque me estaba gustando me hubiera gustado me hubiera gustado el Mulfi Car China que de eso iba la cosa y creo que realmente no nos quedaba tanto o sea aseguran Mongolia el Tíbet Macao King Dow bueno claro al fin y al cabo hay que hacer guerra con los europeos bueno nos quedaban cosas realmente conquistar estos tíos también que teníamos que Susbelli contra ellos y estos nos han declarado a la guerra nos faltaba Mongolia Maclique Tíbet aún nos quedaban cosas aún nos quedaban cosas pero bueno nos hemos estampado en estas montañas es que han muerto 200.000 Kingitas ah de hecho están unidos ellos a la guerra no sé os animo a probar mucho esta campaña hace falta algo más de manos desde luego de lo que yo tengo pero puede ser una campaña divertida tío si os muero el joy y eso habíamos necesitado simplemente más tiempo digo yo están cruzando río ellos pero bueno chicos vamos a dejarlo por aquí no tiene mucho más sentido seguirlo y bueno espero que hayáis disfrutado de esta campaña y nada más pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao